¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y chicos, en el día de hoy es viernes, ya fin de semanita, ya no hay clases, ya no hay universidad, ya no hay trabajo Bueno, para aquellas personas que no trabajan los fines de semana Pero bueno, chicos, que mejor forma de terminar la semana que con un opening de cajitas Y es que si tenemos 10 cajitas listas para abrirlas por completo Y como siempre digo, estamos en búsqueda de muchas cosas en realidad Estamos en búsqueda de la Thunderbolt, estamos en búsqueda también de, bueno, si es un módulo del Constantino, no me quejo O también estamos en búsqueda de la AT021, la nueva, bueno, el nuevo casa que acaba de salir Y aún no lo tenemos, posiblemente no nos toque nada de eso, es verdad Pero, como siempre digo chicos, hay que tener la fe en alto, la conciencia muy arriba Y sobre todo, el... Aquí... Bueno, el telón muy alzado Así que no se preocupen, todo puede pasar en este mundo, en este momento todo puede pasar Vamos recién, solo dos cajitas abiertas y vamos a ver que sucede Vamos con los destructores Me gustaría darle al Hussar al lado, ok? Porque estoy probando el tipo anticosmoplano, estoy probando varios tipos Y sobre todo porque había un suscriptor que me lo había recomendado Bueno, había un chico, básicamente, que me lo había dicho que, pues, el integrado está que flipas Así que bueno, lo voy a ir probando, lo voy a ir testeando Y si, bueno, si va con mi estilo de juego, lo integro a mi flota Y chapó, seguimos pa'lante Ok, eh... Aquí... Ya tenemos al máximo la Noma, tenemos al máximo la Carrilión Me gustaría darle al Ceres La verdad, perdón, me gustaría darle a la Realidad Para ver si me sale ya la Realidad Sigilo, ok? Que de momento solo tengo la Torpedo Que la Torpedo también es muy buena Pero la de Sigilo me gusta muchísimo más Debido al daño que hace al sistema de armas Así que venga, destructor de nuevo Al Hussar al lado Seguimos subiéndole muchos puntos tecnológicos Y seguimos acelerando esto De igual forma, vamos a ver si abrimos también una cajita De 15 puntos de investigación En cuyo caso que no nos salga absolutamente nada Por cierto, que me había olvidado de comentarles Había un chico ayer que me había encontrado Ya saben que yo siempre dejo mis coordenadas abiertas Para aquellas personas que me quieran escribir Que me quieran visitar Que me quieran atacar Como ustedes quieran Arriba, aquí a la derecha siempre están mis coordenadas Perdón, eso, no le paren bola Arriba a la derecha siempre están mis coordenadas Y pues hubo un suscriptor Básicamente se llama Fenrir Fenrir96 Pues bueno, lo que me había escrito Es de, creo que la... Creo que un sindicato aliado Creo, la verdad no me acuerdo muy bien en estos momentos Y nada, pues un saludito también para él Que bueno, la cachó Básicamente yo nunca digo Búsquenme Mándenme un saludito Pero bueno, si llegó Me buscó y me escribió Pues nada, un besazo enorme Ya saben que jugar con todos ustedes Para mí siempre ha sido un honor Y bueno, algo muy increíble Siempre les digo, siempre Cuando termino mi sistema estelar Les digo Acabó mi sistema estelar Cuando después de que acabó mi sistema estelar Siempre subo un video diciendo Si quieren jugar conmigo Pues básicamente se hace esto y esto Y siempre repito lo mismo Siempre es como un video repetido Básicamente deberías resubir todos los videos Después de acabar mi sistema estelar Pero siempre busco que la gente juegue conmigo Así que no me digan que no Así que nada Incluso pongo hasta mi servidor ahí en pantalla Como miniatura Pero para que puedan jugar conmigo Porque al fin Ese es el punto Que básicamente yo estoy O bueno, no es que yo estoy Sino que hemos creado juntos Todos Una comunidad O un sistema estelar En donde hay mucha gente hablando español Entonces el punto es que ustedes Salgan de esos huecos Donde solo hablan chino Mandarín Inglés Y puedan venir Acá con nosotros Que hablamos español Ya sea en cualquier Sindicato No me importa Yo les he dicho muy bien No me importa En cualquier sindicato Ya sea enemigo Ya sea aliado De hecho en el Discord Que tenemos Abajo en la descripción por cierto Hay como dos Tres personas que están En nuestro En sindicatos enemigos Y aún así Nos la pasamos bien Nos reímos Nos bromeamos Pues no Nos sugerimos cosas Y así Porque básicamente Que estamos en sindicatos enemigos Pues sí Es verdad Pero eso No quita el hecho De que sigamos siendo Amiguitos Y familia Así que nada más chicos Se acabó El opening Al parecer no nos vino nada Pero no se preocupen Porque tenemos una cajita De 15 puntos De investigación A la espera Y a la orden Así que nada más chicos Esto ha sido todo por el día de hoy Recuerden dejar un pedazo de like Comenta Comparte Para que sigan subiendo videos Aunque no lo hagas Igual lo seguiré haciendo Pero bueno Me despido en el día de hoy Con esta cajita Por favor Tengo una sensación De que va a ser una fragata caca Pero esperemos que no sea Esperemos que no sea Bueno La espora A ver la espora Ay chicos Yo siempre les he dicho a ustedes Que si tienen variantes Agarren las variantes En este caso Yo voy a agarrar Básicamente las Ok Voy a agarrar estas Si Perfecto Ok Listo Un besazo Un saludo Chao chao Yeah Yeah